Ya son más de las doce y sigo jugando tu recuerdo Entremos, tomo más, me acuerdo de los dos De tu piel, tus besos y tu voz Aunque tú seas el malo, yo recuerdo lo bueno Hoy quiero vivir mis veintidós y yo te prometo No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti, hoy te tienes que olvidar De mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar Que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré Cuando tu recuerdo diré Y los de mis ojos secaré Y yo por ningún hombre lloraré No lloraré Bailaré, borrando tu recuerdo Vigilé, lágrimas de mis ojos secaré Y yo por ningún hombre lloraré Ya no quiero verte sin ti, soy más fuerte Tú a mí me conoces, no creo en la suerte Yo escribo al destino, sin ti en mi camino No vuelvo a perderme Y no dejas nada De mi huella en la almohada De vuelta a las noches por cara Pues nada, para que no es cierto Que te harás feliz cuando tú me besabas No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar De mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar Que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré Borrando tu recuerdo Vigilé, lágrimas de mis ojos secaré Y yo por ningún hombre lloraré No lloraré Bailaré, borrando tu recuerdo Vigilé, lágrimas de mis ojos secaré Y yo por ningún hombre lloraré Yo, 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 yo ¿Qué te voy a buscar en el lugar? ¿Qué te voy a buscar en el lugar? Mira, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti, de ti Y yo me llores Ya son más en las doce Y sigo jugando tu recuerdo Entre más, tomo más mi acuerdo de los dos De tu piel, tus besos y tu voz Aunque tú seas el malo Yo recuerdo lo bueno Hoy quiero vivir mis 22 Y yo te prometo No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar De mí, de mí, de mí No me vuelvas a gustar Que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré Borrando tu recuerdo, vi Miré, lágrimas de mis ojos secaré Y yo por ningún hombre lloraré, no lloraré Bailaré, borrando tu recuerdo, vi Miré, lágrimas de mis ojos secaré Y yo por ningún hombre lloraré Ya no quiero verte sin ti, soy más fuerte Tú a mí me conoces, no graba la suerte Yo escribo al destino, sin ti en mi camino No, no vuelvo a perderme Y no dejas nada Mi huella en la almohada Le vuelvo a las noches por cara prestada Para que no es cierto que yo era feliz cuando tú me besabas No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar De mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar Ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré Acá, la flor del hueso Espera, vamos, entiendo Pero, Giro Nunca te la había visto Qué barra, Clarita Lloraré, borrando tu recuerdo Miré, lágrimas de mis ojos secaré Y yo por ningún hombre lloraré De ti, de ti, de ti No te vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Ya son más de las doce Y sigo dando tu recuerdo Entremos, tomo más Me acuerdo de los dos De tu piel, tus besos y tu voz Aunque tú seas en valo Yo recuerdo lo bueno Hoy quiero vivir mis veintidós Y yo te prometo No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar De mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar De que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré Acá, la flor del hueso Miré, lágrimas de mis ojos secaré Y yo por ningún hombre lloraré No lloraré Bailaré Borrando tu recuerdo Y miré Lágrimas de mis ojos secaré Y yo por ningún hombre lloraré Yo ya no quiero verte Sin ti soy más fuerte Tú a mí me conoces No creo en la suerte Yo escribo el destino Sin ti mi camino No vuelvo a perderme Oh, oh, oh Y no dejas nada De mi huella en la almohada De vuelta a las noches Por cara prestada Verás que no es cierto Que yo era feliz Cuando tú me besabas No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar De ti, de ti